todo el chat no al final se ha equivocado también sí por cierto justamente quería comentar lo que dijo ahí como era pilar era no la que hablase un ratito la que dijo que iba a hablar el último ya creo saber a lo que se refiere ya creo creo pero mejor no digo nada porque de ahí de repente digo algo al final ya sale al final y ninguno de signar que crees tú no no es porque si te va a equivocar yo tengo muy mala suerte y sólo equivocarme en cosas así que bueno o llamar un placer un placer hay mucha goza y nos vemos en un chico rando a ver ahora buenas noches vengo en busca de mi dinero de mis 30.000 euros no estoy no estoy ardía de cuánto le debo a cada uno 30.000 te debo a ti a ver no está en ningún canal esos 30 mil que gana todo el mundo pues de que estar aquí no a los 30.000 bueno chame todo el mundo no lo gana pero hay algunos que sí yo he hecho a cuentas yo he hecho a cuentas si maika gana 30.000 y yo tengo tres veces más de visitas a mí me faltan 60.000 o 70.000 euros a ver algunos los ha pillado pero claro yo creo que antonio avisa que hago con que en la época de la ola en la en la época en la que se hacía surf había alguno que los pillaba hay algunos habían más de uno que los pillaba pero ya no aquí estamos echando la noche que te parece la gente que está subiendo a vi muy maja muy maja gente agradable tío la gente que nos siguen a nosotros son los mejores de internet uno es crack alguna vez que está así lo he hecho igual que tú pero con varios y sabes lo que pasa que voy a hacer uno como el tuyo te voy a copiar la idea tío de subir uno en uno esto ya lo hemos hecho sí pero lo he hecho de subir cinco a la vez a lo mejor entonces qué pasa que hay momentos que a lo mejor se cortan o se quedan callados todos o tal pero de uno en uno está más divertido yo no que yo recuerde lo hice el año pasado en el pero creo que fue en el oliveira el año pasado no a lo mejor hace un par de años cuando estábamos en la época de rosito no sé qué y demás creo que lo hicimos y ya creo que no lo hemos hecho más que saber pero no me acuerdo de hecho un par de veces un par de veces o tres pero pero subiendo ya te digo cuatro el tope seis creo que eran pero me ha divertido uno porque como que hay más charla le das a cada uno que se deje que se esplaye claro tío y en los tambores de guerra que te parece no te he visto ningún vídeo hoy tambores de guerra pero pero tú no te has dado cuenta tío que que prácticamente ha anunciado una exclusiva marta riesco tú crees hombre si ella si ella estaba subiendo mensajes que le mandaban por privado como un comunicado haciendo las palabras suyas y en uno de ellos dice no me importa los motivos de antonavid flores me importan los tuyos pero yo que tú lo haría facturando y ella lo pone en su instagram eso es o que quiere llamar la atención de antonavid o no sé a ver ella siempre tiene una parte como de pegarle un toque antonavid sabe como de escucha cuidadito que que voy eh que voy eh cuidadito pero sí que yo la veo como que ella muy de impulsos de de repente está aquí y a las dos horas está aquí mañana ve algo que no le guste de repente está aquí pero el doble de alto no entonces yo creo que lo de anoche es un impulso que se puede enfriar en cuestión de horas a ver puede ser que sea los calentones de marta riesco lo que pasa que a mí me da la sensación que está muy resentida y por lo que sea carga todo contra rocío flores y claro eso va más tío son una persona más vida es que va más una persona más sentido y he leído una cosa en twitter lo que pasa que claro que no te puedes que todo lo que haya en twitter y la verdad que no lo he mirado porque no he tenido tiempo pero dicen no sé si la verdad dicen que el anillo que se ha puesto una carlas crist a investigar a saco y que el anillo se ha puesto a buscarlo por sus fotos de instagram del año de la pera y que tenía el mismo anillo que le regaló antonavid flores antes de que olga estuviesen supervivientes incluso que pasa que claro sabría que mirarlo y buscarlo pero tela con la gente hostia a ver eso es verdad o es mentira o sea no 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 hay media cintas ahí claro la la historia es que no han puesto la foto entonces a lo mejor es pues esto que están tirando ya sabes también o sea como una confirmación de la infidelidad no de que lo ha puesto en twitter no ha puesto foto a eso me refiero entonces no pues si vos lo sueltan pero un día si tengo tiempo lo voy a buscar por curiosidad pero lo que me está diciendo al asne no os liéis a hablar que nosotros podemos subir todos los días no pero no hay nadie con la no hay nadie con la grande te está echando al asne te está echando te está echando al asne te ha cruzado eh pero si pero que plan que está diciéndome echa a la javi pero esta es como sinvergüenza yo la consiento a ella que se haga un directo con el hijo de pepa y a mí no me deja estar aquí ni tres minutos pero con el hijo de pepa y ayer con 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 el álex el otro pero que viene encima pero el álex el gorro es el hijo de pepa no 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 lo hizo con con un chaval que es de fotos con un seguidor ah ya se vale 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 estaba poniéndome los cuernos con todo kiki y ahora de repente te ve subir por aquí y se escucha que se vaya pero tu que pasa esta es muy sinvergüenza eh pero nada pues me voy el sábado por la noche tía tómate una copa tu novio le gafa que te de una huerta que escucha que está aquí que está aquí que está aquí bueno tu que pasa a ver par de cabrones me echa me echa contar las cosas no contar las cosas como son que yo no estoy echando a nadie pero si había alguien en cola lo que estaba diciendo es que javi y yo podemos subir mil días y la gente no pero si no hay nadie en cola da igual no hay nadie no hay nadie ahora oye pues es raro eh es raro pero no hay nadie sacar mala cosa al principio entro como brrrrum pero hay algunos que se han ido y tal Alasne tu que opina de cual de las cosas porque yo ya no se ni por donde agarrarlo es que lo que está diciendo tú javi del anillo pero claro eso te han que haber puesto la foto coño que si eso es una eso ya te digo que hay que buscarlo te he dicho lo que han dicho que tú ya sabes como es esto que empieza a llevar más años que yo tío eso empiezan a soltar mierdecillas pues para enturbiarlo todo y que todo el mundo se rebote pero es que a ver si que es verdad que sería como el secreto a voces confirmado pero al final no deja de ser un secreto a voces que no sorprendería a nadie es que lo que se a ver que Marta y Antonia Vista van de ante Nicotisa ¿no? hombre ya lo reconoció ella en The Carries es que que coja y se diga y alguien se crea que cortaron que empezaron cuando cortó con Olga o cuando se anunció la ruptura con Olga ya eso es como creer los reyes magos un poco yo no me lo creo hombre claro pero el enfado el enfado de este último yo la verdad que no lo encuentro sentió alguno yo creo que es que está buscando la excusa para explotar estaría en su casa ahí yo creo que el enfado yo creo que el enfado es porque ella en el fondo se pensaba que que había había vuelta atrás y ayer escuchar delante de tantísima gente un porque para mí fue el titular de la noche pero pero un no hay retorno creo que la mató creo que la mató como un adolescente pero vamos a ver o sea como que delante de tanta gente si lo vio mucha gente pero es que ya tiene 186.000 seguidores en Instagram no pero bueno escúchame no es por la cantidad de gente Javi me refiero que fue dicho en público ¿me entiendes? pero ella lo dijo en público la primera entonces ¿qué pasa? ¿que el otro no va a poder decirlo también? no me estás entendiendo no estoy diciendo que ella tenía la esperanza y que tal y que de repente es como la confirmación déjame que te lo explique no estoy diciendo que él no tenga derecho a hablar de hecho de hecho ella se puede coger la rabieta que quiera pero realmente él ayer lo que hizo fue dar explicaciones explicaciones cuidado que simplemente ha confirmado lo que ella misma ha contado o sea ni siquiera ha dado más información más allá de lo que ella ha dicho me parece que fue muy respetuoso tocando tocando el tema de hecho ¿vale? y dijo que siempre le iba a tener para lo que quisiese y todo el rollo lo que pasa creo que ella no se esperaba el apellido de Sin Retorno sí, sí, sí pero es que si nombras a la hija pero y te digo otra cosa que no sé si os habéis dado cuenta el clip que pone ella de Antonia Biffler riéndose que es la excusa que busca ella para poner la frase quien ríe el último ya me reiré en ese clip si tú lo ves completo porque lo vi yo se le nota a Antonia Biffler que se ríe pero corta la risa porque dice ahí va a ver si van a interpretar que me estoy riendo de ella o sea se le nota si ves el clip sin el corte de Marta se ve que para de reírse por eso pero es que yo vi el directo entero y él en ese momento estaba como medio tenso porque en el chat también pues estaban haciendo muchas especulaciones y demás y ese comentario le hizo gracia porque al final cuando tú estás en un momento tenso te hacen un comentario gracioso y es una manera de soltar tensión también ¿sabes? o sea que es que es que para nada fue riéndose de ella o sea yo que vi el directo entero para nada lo vi así pero tambores de guerra sí pero a ver yo creo que se pueden a ver yo creo que al final ella sí va a terminar en uno de estos calentones en uno de estos calentones entrando y sortando todo porque ella en realidad es que quiere es como que que tiene la necesidad y más tarde o más temprano como que está aguantando un poco para cumplir su palabra y tal pero en uno de estos calentones imagínate que firma de repente con una revista o con algún programa o de repente se sube a un canal y habla bueno el suyo propio pero luego lo que pasa es que se relaja luego como que se relaja y tal ¿no? pero si es literal es el hecho de de que ella se esperaba bueno pues ya nos llamaremos ya nos cruzaremos en ¿sabes? como adolescente tío bueno ya pasará el tiempo y el calentón de la bronca y si ha nombrado a la hija y la ha señalado delante de todo el mundo eso sí pero eso es a lo que Antonio a ver se puede agarrar tranquilamente pero bueno que también es o sea hasta ahora se le han consentido muchos arrebatos sin consecuencias excesivas y quizás en su mente era uno más uno más y Antonio ya con esto le ha dado la basala que dice ya no vuelvo yo me imagino a los de sálvame ahora mismo como como perros rabiosos hambrientos encerrados en una jaula que como le quite el Borja Prado así la llavecita eso es salen que salen con la puerta abajo qué tontería lo de los vetos qué cagada más grande pues sí es tarde que lleva ya siete noticias tío en lo que va de día de la ruptura de Antonio Javi y Marta vale una cosa en lo que estabais respecto a lo que estabais diciendo antes de cuando Antonio Javi dijo quien la conoce quien la conoce no sabe que no hablará decías tú Javi que creías que era una manera de autoconvencerse pues fíjate que yo creo que era una manera de apaciguarla a ella de pedirle Marta por favor no hablen de decirle bueno por lo que hemos tenido por la relación que hemos tenido y por lo que nos hemos querido déjalo estar yo confío yo confío en que tú no vas a hablar por favor no me falles un mensaje un mensaje sí 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 también también puede ser está despechadísimo está ahí pero acordaros es que vamos a ver es que es igual que una niña de 15 años sin nada más dejarlo empezó a colgar mensajes de personas que la escribían al Instagram para intentar ligar con ella el entrenador personal de Málaga ¿no lo visteis? no yo no he visto eso puso una historia de Instagram dice ¿qué mensajes os han mandado a vosotras para ligar? pero al poquito dejalo con Antonio Javi como para darle celos tío es una locura y colgó un mensaje de un entrenador personal que le pone qué fea eres y le contesta ella totalmente y dice él no pero siempre te pongo cosas bonitas pero nunca me respondes soy entrenador personal de Málaga ¿sabes? y lo pone ahí tío como para darle celos al otro es que unas cosas de verdad y el otro sí por favor pero eso son a ver pero sí o sea es que sí es que realmente son cosas de quinceañero o sea el otro día cuando estabas tú de broma Javi que decías pues no te voy a coger el teléfono es como cuando el Javi adolescente se ponía la foto de otra en el messenger pues es que es exactamente eso tío Marta 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 dice pero el entrenador era para hacer negocio no para ligar Marta no lo puso la primera pregunta que puso fue ¿qué mensajes random nos han mandado para ligar? y te planta eso nada más dejarlo con Antonavid eso era para intentar ella en su cabeza darle celos al otro madre mía ¿ustedes creen que va a hablar mañana en Twitch o en alguna parte? yo creo que Antonavid va a llamarla ¿tú crees? yo ya no he puesto nada en este tema yo creo yo creo no lo sé no lo sé porque es que esta chica es impredecible a lo mejor es lo que decimos que le da ahí el brote el calentón y luego baja o no o lo tiene decidido y está súper despechada y quiere ir a por Rocío Flores porque es la culpable de todo y tal es que fíjate tú ponerte a subir las historias que subió ayer y a las 2 de la mañana es que no pega pues cuando le da el calentón sí, sí, sí es que no pega bueno, chicos además, ¿sabes lo que pasa? que son calentones que yo creo que nos han dado a todos en un momento dado en una ruptura un poco más conflictiva lo que pasa que el resto de la gente se pega el calentón en su casa diciéndole 4 burradas a la almohada ¿sabes? y ella lo publica ella tiene experiencia ya o sea que no son personajes nuevos o sea que ya llevan 2 añitos que llevan la repercusión y todo claro, ella sabe de sobra cada vez que pone una historia de Instagram de esta la repercusión que hay con eso no, no, que no la estoy justificando que no la estoy justificando en absoluto de hecho estoy totalmente en contra que luego cada uno puede hacer lo que quiera pero yo es que soy totalmente partidaria de la vida privada es privada que luego no me valen los lamentos y esto es en referencia a algo que escuché ayer que no me gustó luego no me valen los lamentos diciendo es que se está hablando de mi vida es que perdona pero hablamos de lo que vosotros habéis hecho público la persona que tenías al lado perdóname sí, creo que Marina va a contestar eso mañana porque yo jamás jamás he contado nada nada que sepa privado o sea yo he comentado lo que se hace público si vosotros lo hacéis público yo puedo opinar sobre ello lo siento yo el otro día lo dije nunca vamos a mí nunca entiendo que por mí y demás no va o sea él lo que está hablando de su vida privada que se está hablando pero en verdad es que tú dices privado no cuento nada o sea privado nunca he contado a privado de nada de lo que me dicen pero él tiene él tiene que entender eso o sea vamos a ver es un personaje público durante 20 años de la presa del corazón aunque lleve dos que quiera despegarse es que como no se va a hablar si su pareja dice en Instagram te dejo o se ha roto la relación claro obvio obvio él estaba cabreado con el tema de Maika más que nada respecto a eso a ver él lo que yo creo sinceramente que lo que a él le molesta es claro le molesta pero no puede hacer nada para evitarlo también te digo lo que a él le molesta son que estén ganando un dineral a costa de él algunos canales que todos sabéis ya pero claro pero también tampoco le gustará que lo gane lecturas pero como lo evitas yo creo que le molesta más que lo ganen gente que 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 son canales de YouTube que con los que él ha tenido ya problemas y eso ya pero es que esos canales están ganando dinero porque la gente los ve por lo tanto la culpa es de los canales o de la gente porque ataca a los canales pregunto no no pero que te estoy diciendo que es lo que yo creo no te estoy diciendo que claro pero él no puede arremeter contra es que no puede hacer nada con eso eso es lo que hay y ya está o sea es que si la gente los ve que 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 no no pero que si te das cuenta de repente es como que repite mucho eso de ay es que viven de mí es que hablan de mí es que yo me tengo que callar no me puedo enfadar no sé no se está no se está repitiendo a Abby ni a mí ni te voy a decir una cosa no no te voy a decir una cosa si llega el momento en el que yo digo algo que a él le molesta y me contesta está en todo su derecho o sea a mí no me gustaría que de repente nadie se le eche encima y porque estás hablando de las perdona está en todo su derecho de contestarme sobre lo que yo he dicho públicamente exactamente igual que yo hablo de lo que él hace públicamente es que a mí las tonterías estas de no contra un youtuber no puedes pero contra los de la fábrica no no si Abby en algún momento te respondiera imagínate que tú dices algo y dices Alasne no me ha gustado lo que has dicho pues están están todo su derecho tío o se pondrían a remeter contra él del palo ya pero no no ya pero no 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 pero yo creo que él sabe él sabe distinguir cuando porque vamos a ver todos hemos comentado cosas que no nos han gustado de él como de cualquier otra persona porque oh sorpresa no es perfecto ni él ni nadie pues lógicamente pero yo creo que él sabe distinguir quién lo hace de una manera pues de cotilleo de comentar porque somos un canal desde la crónica social crónica rosa y quién lo hace para despellejarle no no yo creo que por ejemplo él no se dirige cuando hablan de ahí aunque la gente en el chat en los chat van de un chat a otro metiendo mierda yo no me doy por aludido yo creo que por mí no va en ningún momento yo de los 30.000 euros yo sé por quién va y por qué todo pero me hizo me hizo la gracia porque pongo yo a echar una risa con los 30.000 euros pero yo creo que todo el mundo tiene claro seamos honestos en alguno de los comentarios no te digo que en todos pero en alguno de los comentarios ayer íbamos todos en el lote pero que a mí me da igual porque está en su derecho no lo único que dijo así del canal mío con Marina fue como que le sacaron lo de que nosotros no que nosotros habíamos dicho que él claro que todo tiene un contexto y a él le pusieron un super chat diciéndole que dice Javi Marina que tú vives de que se hable de ti o que tú vives de la polémica no me acuerdo cuáles fueron las palabras exactas pero algo así ahora ves nosotros estábamos comentando eso sí que es verdad que lo dijimos pero lo dijimos en respuesta a que a nosotros en el super chat o en el chat no me acuerdo nos pusieron que Antonio había como que se quejaba de que la gente viva de él y todo el rollo entonces nosotros comentábamos claro que la gente vive de ti pero esto es una retroalimentación lo que hemos explicado muchas veces y luego al final todo el mundo en el chat se puede decirle pero que Javi nunca habla de ti que Javi te defiende mucho que no sé qué y dijo ah bueno no pero vamos que lo único que dijo a eso fue bueno pues sí pues si yo vivo de la polémica pues gracias a que yo vivo de la polémica ustedes también podéis hacer vídeo hablando de y monetizando lo que yo hago o sea fue lo único que dijo y es la verdad pero si es que esto es mutuo ya está y no pasa nada pero lo que yo digo es que yo no me siento aludido cuando ha dicho otras cosas en plan mal en plan negativa en plan la verdad que tampoco vamos a ver yo no me siento aludida porque yo sé perfectamente cómo he tratado los temas por lo tanto en ese sentido yo duermo con la conciencia muy tranquila yo no me siento aludido porque directamente yo creo que si fuera el caso conmigo o cualquier cosa me mando un mensaje igual que me mando el otro día un mensaje cuando me operé la nariz o me mando el otro día un mensaje bueno de hecho le mandé yo un mensaje la última vez fui yo el último que le escribí a él para felicitarle el cumpleaños creo que fue el otro día ay gracias niña fue tan normal entonces yo entiendo que conmigo no es pues yo me diría oye aprovecho para decirte que eres un cabrón y yo lo critico cuando no estoy de acuerdo y su relación y esto y lo otro pero a ver yo creo que él entiende lo que te digo que él sabe perfectamente cuando se critica o se habla de él de forma de pues como como Federico en sus charlas también hay cosas que critique que no pero no le despelleja una cosa es que tú lo critiques que estén en desacuerdo y otra cosa es que tú le tengas en quina ya desde hace tiempo has tenido que estar un tiempo fingiendo que no le tenías en quina y que lo querías y ahora de repente te ves libre ya para despedazarlo yo he escuchado cosas yo he escuchado cosas vale y no es del canal de Juanjo ni de nada porque ya estoy visto hay una señora no es del canal de Juanjo es de otros canales que he escuchado cosas de verdad que prácticamente dicen que pegaba a Olga o sea unas cosas perdona no son canal de Juanjo pero si son satélites de Juanjo es que vamos a hablar claro ya son satélites de Juanjo y esa misma noche esa misma señora estaba subida en su directo haciéndole palmas o sea que ya está bien con tanta tontería pero no solo es ese canal que una cosa es una cosa y te dice y a donde te nació me parece muy fuerte tío porque joder a ver es que porque ahora de repente la noticia es o sea la noticia es la ruptura de Antonio David con Marta y de repente ya empiezan a hacer ese tipo de insinuaciones no pero entonces esta gente pero yo me pregunto vale dicen de eso porque Antonio David mirando a la cámara dijo cojones porque no sé qué porque tal entonces esta gente si va a ver un partido de fútbol los 80.000 que están ahí calientes con un tema también van a maltratar a sus mujeres a su casa digo yo que la gente se podrá calentar en un momento dado a ver es que no quiero entrar yo ya sabéis que me he quedado fuera de cierta guerra que no que no por eso he quitado el nombre de Juanjo porque no vamos a nombrar porque las cosas y una paz muy maja y todo que no considero que nosotros estemos al mismo nivel para comentar las cosas de esa gente que no iba por ahí el rollo iba por el comentario en sí que no entiendo porque tienen que relacionar que una persona se caliente con que sea un maltratador es que no tiene sentido es que nadie se enfada viene muy sencillo lo llevo explicando dos años no me quisieron hacer caso en su momento viene muy sencillo son gente que en realidad siempre han pensado así de Antonio David y cuando empezó la docucería todavía estaban creyendo a Rocio Carrasco lo que pasa que se vio que el negocio era la marea azul y se hizo el papel y han estado reprimidos de su verdadera opinión durante mucho tiempo y ahora pues se sienten con la libertad de hacerlo y una pasada porque realmente o sea yo he escuchado el vídeo ese que estáis diciendo de la señora que está rublando mucho por Twitter diciendo que si es así como lo que dice exactamente es si es así como lo será en privado dice así en público como se comportará en privado Olga debería de hablar y ya están metiendo en jardines que no tío que no pero lo que no entiendo es eso porque no les entra en la cabeza que las personas se pueden calentar es que no entiendo yo muy bien pero si y aparte si el tema es la ruptura de Marta o sea ahora de repente cada vez que salga una noticia negativa con Antonio Abid vamos a hacerle caso a Rocio Carrasco o ya es verdad lo de Rocio Carrasco o como es la movida o sea son temas independientes Antonio Abid ahora mañana la semana que viene a lo mejor conoce a otra y un día se juntará otro día se separará otro día no sé qué y seguiremos sin creer lo de Rocio Carrasco que tiene que ver un tema con el otro o sea es que son opiniones un poco muy básicas yo es que en esos temas no voy a volver a entrar ni darle bola a nadie de cierto no pero en eso sí que le doy la razón a Antonio Abid claramente porque cuando si yo lo llevo diciendo años Javi no me echaban cuenta no pero me refiero que ayer no me refiero en el punto de ayer de que estaba como vacilando ¿no? cuando decía algo decía no me estoy calentando todo bien ¿no? el tono correcto el tono bien ¿no? así como vacilando por tal claro es que dice no me puedo enfadar es verdad o sea porque no se puede enfadar él en un momento dado él o cualquiera que es que ya no te digo Antonio Abid porque no se puede mosquear con algo que le afecta no entiendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!